Esta toma de aquí es preciosa, aquí es que Rosita Busca, eso me está, Rosita Bulgo, está Violeta, aquí se ven los platos como los sirven poderosamente. La fila poderosamente. Ay, perdona, ay, arraigada. Perdona, perdona. Mira, Glenda, Glenda. Ay, perdona, Glenda. ¡Blanca! porque está este vídeo esta lorra bregando lorna no quiere salir en vídeo y está ahí No, creo Quédate, quédate Quédate, yo no Ah, quedate ahora No tuviste break ahora No tuviste break ahora La gloria No lo voy a regalar a todo el mundo Es de él, la gloria es de él Elizabeth 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 El pastor A buscar su porción maravillosa El pastor A su porción, a la va ¿Qué pasa? La rapi ¿Era? ¿Era? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gantel eres! ¡Qué gantel eres! ¡Qué gantel eres! Dios me hizo ganar La cipita de emoción A la va ¡Qué gantel! ¡Qué gantel eres! ¡Jáganlo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que gantel eres! ¡Y así ¡Gantel el barado para el barado para el barato para el barato! ¿Has visto que es la que hay? El bastón, la emoción. Estaba todo tan sabroso aquí. Un poco medio como perro que se queda arriba. Ahí está la sielva. ¡Fuera! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Aquí es de la iglesia. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SJack!!! Aquí está todo el mundo ya te sabe. a la vez de comité a bien jajaja pero el medio del medio y dos veces en plan pero la gente lo hemos gozado así que de parte de la lista de mí de la iglesia hacia adelante ya en la casa del señor estamos aquí en un viaje de silva enseña a la canta del conmisión no y medio el plato cuando javier 6 salió el pecado para afuera ahora la va salió el pecado 6 veces ay papi va trae mal no me ha dicho nada no me ha dicho nada la foto ay 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 para acá porque para acá se vende no no la 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 preciosa ahí está la jajaja 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 aquí es que aquí es que aquí es que no va los jóvenes de fuego se han hecho aquí fuego a fuego ya sabes llorando la nevera jajaja brutal brutal demasiado brutal todo eso uy con el leo pecado es mi hijo poner cucharita ahora mismo ¿cuántas veces comiste? una una vez el pecado no lo saca dos planes y arroz hermano arroz no una vez una vez mamá para que salga de papá dos veces ay el cuero yo conozco ese truco ya el cuero eso es del cerdo y ya mi hijo siempre me coge con algo Ani el truco que te dice a Victoria que te dice a Victoria que te dice a Victoria que te diceabilidad es brutal el truco ese que te dice es brutal el truco ese y la comida ah de que adhira con el fuego con la otra joven fuego me gozé lo que estaba gozando hoy vamos a ir con los tachos los campeones de nuevo aquí bregando ahí está chegrao hasta que adhira juego ahí está besaida con su familia besaida cantar función está wind y el hecho y después la sielva en la cocina la otra sirve la cocina la siel va a comer una vez me imagino que va a decir no visto de como una vez visto de como una vez comido pero hay una vez comido una vez una vez una de las fotos el pastor con unción pastor ya bregón se mandó dos platos